¡Oh, oh, oh! No te busques en el estrés No te encontrarás jamás Tu odio es tan desigurado En el carnet de identidad No te busques en el estrés No te encontrarás jamás Tu odio es tan desigurado En el carnet de identidad El rebaño está tranquilo Los perros no han recogido Y el petaco y los espachos Se concentran en ese empacho No te busques en el estrés No te encontrarás jamás Tu odio es tan desigurado En el carnet de identidad El rebaño está tranquilo Los perros no han recogido Y el petaco y los espachos Se concentran en ese empacho No te encontrarás jamás No te encontrarás jamás No te encontrarás jamás Y el petaco y los espachos No te encontrarás jamás No te encontrarás jamás No es un sobronado, eres humano, eres grande de identidad Quinto millón de saboreos, activados en la dirección general No es un sobronado, eres humano, eres grande de identidad Quinto millón de saboreos, activados en la dirección general